Invertir en infraestructura y seguridad en el transporte garantiza la construcción de un mejor México para todos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al tomar protesta a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Directivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar. Invertir en infraestructura y seguridad en el transporte es garantizar la construcción de un mejor México para todos. Con un sistema fuerte de autotransportes de carga, impulsaremos a México como una plataforma logística de alcance internacional. En el acontecimiento, el Ejecutivo Federal anunció una importante inversión para renovar las unidades del Servicio Público Federal. Hemos instrumentado el programa de inversiones en infraestructura y transporte y comunicaciones 2013-2018 por un monto total de prácticamente 1.3 billones de pesos. Este ambicioso programa será instrumentado en varias etapas y va más allá de los medios de transporte. Este programa contempla cinco líneas de acción, infraestructura carretera, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el programa impulsará una mayor conectividad logística y promoverá un desarrollo regional equilibrado y sustentable. Lo hacemos convencidos de que ampliando y mejorando nuestra infraestructura, sentamos bases más sólidas para el desarrollo de nuestro país. Es claro, dijo que México requiere mejorar las condiciones del sector transporte, el cual genera el 5.9% del Producto Interno Bruto, considerando el de carga y el de pasajeros también. De acuerdo a los datos del Foro Económico Mundial, ocupamos el lugar 68 de 144 en el índice de competitividad de infraestructura y el sitio número 50 en cuanto a la medición de nuestras carreteras o de las carreteras que hay en el mundo. Asimismo, el Banco Mundial nos sitúa en la posición 47 de 155 en el índice de desempeño logístico. Esto es para el año 2002. Para nuestra visión noticias informó Rosa Nelly.